Ahora Brecken está tan desesperado que quiere pactar con el diablo Reiss. Ya que tengo que averiguar si fue Reiss quien robó el documento secreto del Sai, esta es la ocasión perfecta. Crane, ¿me recibes? ¿Jade? Sí, te recibo. ¿Pasa algo? No, es que... Mira Crane, lo que estás haciendo es muy valiente. Sé que lo haces para redimirte porque Amir murió por salvarte la vida. Lo hago porque es la única manera. Si no conseguimos la anticina de Reiss, empezará a morir gente, ¿no? Sí, tienes razón. Conocí a Amir justo después de originarse el brote. No lo traté mucho tiempo, pero era el mejor hombre y el más respetable que he conocido. Solo quiero que sepas que no te culpo. Amir asumió el riesgo. Y Crane, agradezco lo que estás haciendo por nosotros. Yo... Mira, Jade. Hablaremos cuando vuelva con la anticina, ¿vale? Está bien. Vuelve sano y salvo, Crane. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Espera! No, 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 no. analyses por las botas. ¡Suscríbete! ¡Diolo! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No te vean y de que sepan quién eres! ¡No entres a escondidas si no quieres acabar con una bala en la cabeza! ¡Deseame suerte, Chevaldo! ¡Buena suerte, hermano! ¡La vas a necesitar! ¡No disparen! ¡Manos arriba! ¿Qué quieres, cabronazo? Vengo a ver a Rice, de parte de Brecken ¿De Brecken? ¿Ese capullo de la torre? Vale, ¿qué quiere? Vengo a hacer un trato ¿Qué clase de trato? Eso se lo diré a Rice, no a sus lacayos Está bien, que pase Va a ser divertido ¿Hace cuánto que somos amigos, Osman? Somos amigos desde hace mucho tiempo Por eso me sorprende tanto ¡Que me robes! Me suena tu cara ¿No te he visto antes? Ahora te voy a dar a elegir Es muy sencillo ¿La mano derecha o la izquierda? Izquierda Mi izquierda o tu izquierda Tienes pinta de ser de la torre ¿Qué quieres? He venido a hacer un trato Un trato Para conseguir Anticina Estáis desesperados ¿Y qué me ofreces a cambio? Tu ayuda Tu lealtad Igual acepto las dos cosas Habla con Karim Es uno de los nuestros Haz lo que te pida Y puede que Rice os dé un poco de Anticina ¿Lo has entendido? Creo que no tengo más remedio Muy listo Muy listo He conocido a Rice Jabe tiene razón Es un psicópata Y también es el agente que traicionó al Sai Ahora tengo que cooperar con este capullo Por mi misión Y porque tiene muchas reservas de Anticina Puto virus Basura de la torre Mírale Rice me ha dicho que vendrías Soy Karim Crane Estadounidense Tengo un tío que vive en Texas ¿Eres de Texas? ¿Eres un cowboy? Soy de Chicago Bueno, Al Capone Estaremos en contacto permanente por radio Así me aseguraré de que llegas a tu destino ¿Y cuál es ese destino? Vas a trepar por antenas Para instalar moduladores de radio de frecuencia corta Mis hombres son lentos Están gordos O demasiado borrachos Para subir a esas antenas sin abrirse la cabeza ¿Y si lo hago me dais la Anticina? Eso ya lo solucionáis Rice y tú No se me ocurriría hablar por él Tú procura no caerte No le gusta mucho que le defrauden No le gusta No sé quién eres Y la verdad es que me importa una mierda No pórtate de mi vista Acabo de conocer a un tal Karim Creo que es la mano derecha de Rice O por lo menos El jefe de sus espirios El jefe de sus espirios ¡Gracias! 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 Crane Informa He conocido a Rice Estoy seguro de que es Suleiman Está loco Ha pasado de ser un político sin escrúpulos A ser un cacique ¿Sabe que trabajas para el Sai? No, cree que soy uno de los de la torre De hecho, me tiene saltando de tejado en tejado Antes de darme la antecina Recibido Haz todo lo que te pida Recuerda que necesitamos ese archivo Estupendo Corto Oye, Al Capone ¿Estás listo para un encargo? ¿Qué tengo que hacer exactamente? Las comunicaciones por radio son deficientes desde que empezó la cuarentena Estos moduladores ampliarán la señal Y Rice podrá comunicarse con los puestos en la otra punta de la ciudad Eso nos viene bien a todos No solo a Rice Cuidado Pero el emperador tiene que controlar su imperio ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Karim, estoy en la primera antena. Tendrás que restaurar la corriente si está apagada. Hay un interruptor en el edificio pequeño que hay a los pies de la antena. ¡Pero qué coño! ¡Grey! ¿Por qué gritas? Grito porque un cabrón infectado de mierda al que le salían las tripas por la boca le acaba de escupir mocos tóxicos de esos. ¡Gracias! 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 ¡Ya está! ¡Ya ha vuelto la puta electricidad! ¡Bien! ¡Ahora sube hasta arriba del todo! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!